yo te lo dije yo te lo dije señor acaba de llegar nancy la acechadora tiene miedo porque tú tienes miedo a miguelina o la vete que tú haces que oye por lo que tú yo llamé preguntas oye oye tú eres fresca yo no pasó y quién es gladi la gladi quiere trabajar aquí con miguelina ah que tú dijiste consiguele un trabajo a gladi que es cuera usted dice oye tamara gladi es cuera usted lo dijo yo sé que estas maritutas son patas 8 por lo menos de todo de lejos miguelina es doble o de ti porque sabe que tú no puedes viajar porque te encontraron caiga de caiga de que miguelina ay oye a donde ay 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 ella como que está enamorada es que tiene pey tiene un don porque yo no te tengo un don viejo peleando por un hombre y con Palomasa. Peleando por un solo hombre. Yo también como 16 años. Y está peleando por un hombre también. Ay, ay. Oye. China, tráele la bebé de Nancy. La bebé de yo. Mi nana tuya. Poppy. Poppy, la gente. La gente está diciendo que... Oye, la gente está diciendo que a esta muchacha no es la gente que con la pantera rosa. A mí no me diga nada. Ella está diciendo que, bueno, yo dije, bueno, nace mamá rosa. Mamá rosa eres tú. Mamá rosa eres tú. Qué cabrón, qué cabrón. Ajá. Mamá rosa eres tú. Ay, no te vas a ver tú con castellín. Vea mamá, vea, la chichí, la chichí, la chichí, la chichí. ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¿Eh? ¿Y la noche? Allá abajo está la noche. ¡Ay! ¿Por qué no me trajes de la noche? ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Te van a caer las dos, papi, te van a caer las dos Miren, señor, miren el hijo de Ana Ay, oye, ay, oye El hijo de tuyo es que parece una payasa Ay, hijo de ella, miren el hijo tuyo, miren El cafecito de la mañana La doña Nancy niega los Miren, payasa Pantapajo Miren, mandito el amor Gracias, mi amor, bendito Ay, mamá Ay, mamá Yo limpia cuando yo se la ve Cállate, que te quiero decir algo Te tengo una propuesta ¿Una qué, una? Yo no quiero nada ¿Popi, una qué, que ya te tiene? Yo con una propuesta Yo no quiero nada Ay, mi Ay, mi Ay, mi Mira Dice, hola, ay, mi Ani no quiere correr con ti No, el color lo tienes tú El cara lo tienes tú Pero mira, Ani ahí Acaba la hora de frente No, acabala tú Ay Ay, ay Ay, yo soy una doble cara Ay Yo soy la que le quiero quitar el mario Soy yo que le quiero quitar el mario Yo soy la que le quiero quitar el mario Yo soy la que le quiero quitar el mario Aquí Porque la que quiere quitar el casilindro a la mamá Miren Ay Bueno Estamos quedando Oye, oye, oye Tuya que no es No, mi Mijo que no es Porque no está aquí, mamá Mijo Tuyo no es casilindro Él viene Tuyo no es casilindro Él viene Tuyo no es casilindro Ah, conmigo yo peleado De por qué Miguelina lo comió Mira, Chino No diga que ese hijo es de nazi Porque ¿Tú la vieja? Te parecía patata Ay Este muchacho Te parecía a mí Este muchacho Me parecía ¿Y por qué le manda? Ay, una casilindro Y parca la mamá Ay, oye, Miguelina Ay, oye, Miguelina Mira, lo que te pasa No, Chino Yo no soy gallina Yo no soy Ay, que ella no hay que Bajale, pero a ella le toca Mira No va para nada Usted va para que ella De nieve a un muchacho Porque no va para ese casilindro No, te va a caer Él no me es casilindro Yo hablé con Robertora Vamos a alquilar la casa tuya No, yo no tiene A ver en la casa Para que Vaya a alquilar No Yo no va Vaya que Vaya a alquilar Esta Vamos a sacar de dinero Anda, ve que yo tengo un bacho allá Ah, sí, tú no veo Anda, ve Tú me tengas eléctrico Entonces, Miguelina Oye, tú pones a Nancy de silvienta tuya No, yo no de silvienta Aquí hay que ponerse de silvienta A mí Ah, tú Mire, déjame contar Lo que pasó ayer Dejame decirte un cuento De la playa Doña Nancy Oye, ella se pegó Ya, yo no de silvienta Fuera el carro tuyo Fuera el suyo Mira Fuera el suyo Yo tuyo Era Era el suyo 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 Pero era el suyo Yo no te voy a pegar El suyo Espérate Quédate ahí No te mandes Deja que te dejo Para que ella vea Ay 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 No No Pártela 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 para que la lleve a dar este punto una gallina te explotan una gallina cuantas veces yo no me quiero rebajar contigo yo no me quiero rebajar contigo yo no voy a riar como otra como tu cállatele cállatele entonces ese carro es tuyo no tuyo no el mio no no porque el viaje de la playa era tuyo ella quiere saca ya de ella de ella de ella de ella de ella Ay, ay, que la ambillillilla. ¿Tú? Roberto, Roberto, mi chiquito. Yo me estoy aquí, ven. Ay, que fea, ay, que fea. Lengua de caballo. Mamá Rosa. Mamá Rosa está pasando hambre. Mira, mamá Rosa. Mamá Rosa. Mira, mamá Rosa. Mira, mamá Rosa. Mira, mamá Rosa está pasando hambre, que está vendiendo comida para ganar cuatro. Oye. La luchadora. Mira, yo te voy a meter para ganar. Mira, ¿cuál te voy a decir? Que es la última y la primera vez que tú le vengas a hacer pasar vergüenza a esa muchacha por unos platos donde tú te robaste los míos. Ay, ay, ay. Usted no le quiera robar platos a usted bastante. No se le sacaste, mujer, como usted. El cafecito de la mañana. Usted está dando con una famosa que nunca te... Será que una piojosa. Una piojosa. Ay, ay, ay. Tú tienes más piojosa. Ay, ay, ya no es pollo. Caco de palo es ella, que parece un tinaco. Tan fea y rícola. Caco de palo. Caco de palo. Porque casi el niño no te quiere. Y usted lo va a comer, sí. Y cuando estará yo viva. Para hacerse una, para hacerse tu vida. Ay. No te amas nunca, señor. Ay. Pero lo que te espera es peor. Yo voy a ir a mi compadre mío. Ay, para la que. Ay. Tú puedes llamarme a esta bala que. Yo me pongo el pantilón. Ay, a ver. Ay, a ver como quieras. Y a mí no me caña. Ay. Ah, mucha llora. Delante la gente. Yo no te hice ningún choc. Tú te la meto a moto. Cuando usted te lleve una cosa en una casa. O sea, que ella ladrona. Ella ladrona. Ella la cojó. Ella la cojó. Ella la cojó. Ve lo que dice ella. Su casa no para porque yo estoy en casa ajena. Ay. Ay. Yo estoy en pano. Ay. Yo estoy en casa ajena. Ha hecho. Ella anda hecho. Vea esto. Ay. Ha hecho. Están viendo. Ay, así le pasa a esto. Usted no para en su casa. Si tú le preguntas a quien sea por ahí. A ver si yo estoy pasando todos los días. Y usted no está ahí. A las dos todos los días. Pero ya que. Ay, no me lo diga. Tú no pasa por ahí. Porque tú tienes marido. Que tienes mazol. Ay. Ahora que tú le dices. Pasate. Lo que pasa es que tú una escarraza. Ay. ¿De qué grabas yo? Mamá Rosa. Mamá Rosa. Ay, oye. Mamá Rosa. Mamá Rosa. Mamá Rosa. ¿De quién es ese bebé? De Nanti. Ay. Mamá Rosa. Mamá Rosa. Mamá Rosa. Mamá Rosa. Ay, oye. Para ti todas las mujeres son falsantes. Todas las mujeres son falsantes. Cienes de aquí, ven. Cienes de aquí. Si tiene valor, cienes de aquí. Claro. Es que no tiene valor. Ay. 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 Compró una mazita la niña ahí. Ella quería la que se casi linda. Una mazita compra un can. Dice si casi linda cualquier diablo. Yo me quiero. Esto es un asco. Esto es un asco. Esta no la quiero. Ustedes me estaba aprendo más en muchas cosas. Esta es la madre. Que si le está agua no se pierde. El cafecito de mamá Rosa. Oye. ¿Usted es que tú iba a la gato no pongo? Mamá Rosa. Mamá Rosa de tu. La abuela es tuya. La abuela es tuya. Es el hijo de la gente aquí. Ay. Oye. Oye que el hijo. Yo soy con yo. ¿Eh? La abuela. Sí. Pide la, pide la oveja ahí. Con ellos aquí. De manzana o de... De naranja. De naranja. Aquí no hay de nada. Sí. Ellos hay. Aquí hay de todo. Aquí hay hasta hombres para las mujeres. Ay, 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 ay. No cabía a mí. Ay, ay, ay. Yo vine a esto. Yo vine a trabajar. ¿Eh? La mujer es que no son ché. Aquí yo sí son ché. Tú me viste a trabajar. Yo vine a trabajar. Ay. Yo vine a hacer mi cabal. Y no te voy a sacar que yo muero. Ay, ¿a qué? Tú. Ay. ¡Eh! Ella que viene a corriar. ¿A qué? A corriar. A corriar. A corriar. Mira lo que te voy a decir. Ay, ahí hay budín de pan. Entra, anda, ve, para qué cojas. Y para nada, si no hay nada. No, no. Ni agua. Ay, ay, ay. Está bien. Ay, ay, ay. Tráeme un refresco a la pipiota. ¿Pimpiota eres tú? Por eso no te contás el café. Ay, ay, que va a la ambé. No, ella que va a la ambé. ¿Qué es? Que va a la ambé. No, ella 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 que va a la ambé. Cinco mujeres y yo solito. No, ella que va a la ambé. ¿Sabes qué es lo que le da a la ambé, Nancy? Ay, no me ve a la ambé. No, mi gallina siempre le hagan a la batalla. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Yo voy a defender a Nancy, pero... Yo voy a defender a mamá Rosa. Mamá Rosa. Mamá Rosa, ¿verdad tú? Yo voy a ir a la ambé. Echa el perro. Miren, señores, ¿por qué le dicen mamá Rosa a Nancy? Pero, oye, 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 oye. No, vibes, ya, oye, oye, oye. Mira, mi gallaca. ¿Quida lo sabenIVO tu, yo, Nancy? Ah, su niña van a hacer, la niña van a hacer, sí, la perrita, porque como ella está viendo Letra Registrada. No, 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 Ven, gallaca, ven. lunch, ven, 법, quemestre Que de venir, otra, Eso Squeak. parece a casi lindo porque no es de camino es a mí que me tiene y una gente en los videos me los hizo y me habló en serio tú te crees que le vas a tirar para mentirme más diablo cuando yo ponía una cosa se lo tiró, Miguelina usted va conmigo, yo perdí yo no se lo tiró yo no se lo tiró es marioche ya que le duerme es que fue lo que salió que se lo va a tirar ya que el Miguelina puede callar un rato porque no te di en educación que no te di en ella es cación es cación educación no me dieron pero educación mira lo que te voy a decir yo soy tan así que yo estoy tan harta de hombre que ya yo me acosté con casi lindo tú te encontraste con el marido tuyo y eso es yo que no va a pasar conmigo Casilino nunca venió aquí que si vieja dame llamar a Casilino para taparle la boca yo lo tiró sí porque no es tuyo cántale la canción yo te lo regalo Miguelina cántale la canción esto es una puta tuya ni que la sabe una mujer vieja abrutadora Casilino no puede tuyo yo lo estoy llamando llama a Casilino a ver si es verdad que yo no tuvimos mucho una mía ella y que habla que hay Miguelina y tú eres moñoñón y diferente a Nancy Casilino no lo tiene ella vivía con el marido me gusta comer masa dame el refrego para Nancy ven era para Miguelina el refrego era para Nancy ay yo ahora que le voy a mandar no no yo 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 que va a ser mío toma ven a ver una cosa y te salió otra ay dame una mujer que la vijera no 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 te salió la vijera bueno Miguelina y fue de raya no 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 que no que 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 no que no que no que 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 no que no no que 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 no que que no no hombre y eso acaba con el barrientero te estoy defendiendo ay ay hay popi ay popi ella va a dañar la sombrilla se que quiere otra no una indigestión te lo que le va a dar una indigestión una que popi una indigestión ay esta es la última vez que yo mando cuando tú vengas para acá sabe que Miguelina no no es la última vez queda por el pelado señores seguidores enfócale bien el negocio para que vean para que vean por última vez en los próximos videos mire mamá rosa mamá rosa porque dice mamá rosa mire sabemos cinco si me puedo contar como una mujer no cuatro mujeres una pata una pata no yo soy un cuero oye yo soy como tú no es como yo no porque yo soy serio no soy como tú no soy como tú barata una pata tan seria tan seria que usted no lo sabe muy bien ay 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 es más de que la nube de chica así linda es mejor yo la olvidé oye es más de tu mamá es más de la que yo es más de la que yo y privándose la en serio las mujeres serias hablan así sin concepto ay 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 papi sin qué porque ella te ha dado papi sin qué sin concepto ay no tiene ninguno yo no puedo hablar porque tú me has visto yo le gano en la pata no 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 la que no sé la que sí no puede hablar de usted la que sí no puede hablar de usted porque tú porque le llaman como que ya le llaman mamá acáme tú acáme tú acáme tú de ahí acáme tú ya le rompió la sombrilla le di un puerto cuidado ay ay cuida cuidado la sombrilla la sombrilla con mamá rosa en el cafecito de la mañana churera 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 y mamá rosa es una sombrilla retenedora de agua ya la arregló miguelina le gana la batalla lo que quisiera es que todo lo que yo estaba hablando como fue niña esta historia continuará